Buen día, preciados estudiantes. En este vídeo vamos a tratar sobre las direcciones IP versión 4 y las direcciones IP tienen la función de generar una dirección para la ubicación de los computadores dentro de una red. Las direcciones IP pertenecen a la capa de red. La capa de red es un modelo donde se genera todo el sistema de comunicación de las redes, específicamente la capa red es la capa 3 del modelo 12. Para este vídeo vamos a cumplir estos objetivos, identificar el tipo de red, que las redes son de tipo A, B, C, D y E, y diferenciar las direcciones de máquina de las direcciones de red. Bueno, como punto inicial vamos a hablar del formato de las direcciones IP, después vamos a mirar las partes de las direcciones, los tipos de redes y por último pues mostramos algunos ejemplos. Bueno, el formato costa de 32 bits, esos 32 bits están separados por puntos, por puntos y pues cada bit, cada sección de esa se compone de un octeto, quiere decir que son 8 bits y pues con eso permite un direccionamiento desde 0 hasta 255, que es el número más alto que se puede hacer con 8 bits. Aquí pues estoy mostrando una dirección como se vería para la máquina y más abajo pues se ve como la interpreta pues un ser humano. Aquí está el sistema binario, mientras que aquí está el sistema digital. Bueno, como les comentaba pues el número más grande que se puede hacer es cuando todos los bits están en 1 y eso pues al pasarlo al sistema binario pues llega a obtenerse un número de 255. Las partes, la red se compone, el número, la dirección IP se compone de dos partes, una que se identifica la red y otra parte que identifica la máquina, dependiendo del tipo de red pues va a tener más o menos bit para la identificación de cada red de esas. Para el caso de la clase A, solamente la parte de red está identificada por un octeto, mientras que para la parte más de la máquina entonces tiene tres octetos. Lo que hace de una clase A, lo que hace pues que se conserve la clase A, es que simplemente el bit de mayor significativo debe estar en 0. Cuando este bit está en 0, pues entonces nosotros tenemos la posibilidad de modificar los siguientes números hasta cuando todos sean 1. Bueno, si hacemos esa conversión, entonces iríamos desde este rango hasta este rango. En el primer rango pues es el número 0, este de 8 bit de 0 y en el segundo rango pues tenemos cuando este está en 0 pero los demás todos están en 1. Al hacer la conversión, al hacer la conversión, entonces tenemos un rango que nos va a dar en el sistema decimal desde 0 hasta 127. Como les decía, ese primer octeto es el que identifica la red de tipo A. Eso nos deja también ver una cualidad o una característica de este tipo de redes, es que tenemos con esta división, pues va a generar que tenemos solamente 8 bit para armar redes. Quiere decir que son pocas redes, pero tenemos 3 octetos para hacer la parte de las máquinas. Que quiere decir que entonces tenemos pocas redes, de hecho serían 255 como máximo y tenemos 3 octetos para hacer computadores, que ese es un número bastante elevado. Entonces, bueno, lo que identifica la red de la clase A es un rango, si lo miramos desde el sistema decimal, sería simplemente un rango que va desde 0 hasta 127. Para la clase de B, obliga a que los dos primeros bits de la red estén de esta forma, el primero es 1 y el segundo en 0, es 0. Y eso sí, la red de la clase B tiene dos octetos para identificar la red y tiene dos octetos para identificar las máquinas. O sea que en este caso habría igual cantidad de redes que igual cantidad de máquinas que puede direccionar en este caso. Cuando nosotros miramos la condición es que los dos primeros bits, el primero esté en 1 y el segundo esté en 0, el bit más significativo y el siguiente. Y entonces lo mismo, las combinaciones posibles que yo puedo hacer van desde el número 0 hasta cuando todos los bits están en 1. Al hacer la conversión de este número binario, entonces va desde 128, que es la conversión de esto binario, y el siguiente va, cuando todos están en 1, genera el número 191. O sea, lo que significa que la clase B está en el rango desde 128 hasta 191. Y entonces es importante, ya tenemos nuestro rango que es de 128 a 191 y también que son dos octetos los que identifican a esa red. En la clase C, entonces, es identificada por tres octetos y solamente queda uno para identificar máquinas, un octeto. La condición es que los dos primeros bits más significativos están en 1 y el siguiente en 0. O sea, los tres bits más significativos identifican la red de clase C. También podemos mirar el rango que tiene la clase C. Y la clase C, entonces, en el mismo caso, los bits que sobran de ese octeto van desde 0 hasta cuando todos los bits están en 1. En ese caso, pues, al hacer la conversión me va a generar un rango entre 192, que es este número de acá, hasta 223, que es el rango de este pedazo. Bueno, aquí está la tabla del resumen. Entonces, los diferentes tipos de redes, para las otras redes, en el caso de la red de tipo D y la red de tipo C, pues, las condiciones son similares. Es por los bits más significativos que deben cumplir cierta condición. Bueno, en este caso, entonces, les decía que las redes de tipo A van desde el número 0, pues, aquí yo lo coloco en 1, porque realmente el 0 no se utiliza. Van desde el 0 hasta 127. La clase B va desde el 128 hasta 191. La clase C va desde el 192 a 223. La clase D va desde el 124 hasta el 239. Y la clase E va desde el 240 hasta el 247. Entonces, simplemente con nosotros identificar el octeto más significativo, nosotros podemos conocer a qué tipo de red pertenece. En el caso de la dirección que estamos mostrando, aquí está mirando, estamos mirando esta dirección que dice 192.168.1.3. Entonces, tiene el octeto que identifica las redes, más significativo, tiene el número 192 y ese número, pues, está en el rango de 192 a 223. Lo que significa que es una red de tipo C. Esa es la pregunta. Entonces, la dirección 192.168.1.3 pertenece a las redes de tipo C. Ahorita, para explorar este ejemplo, preguntan que cuál es la dirección de red de la máquina, o sea, cuál es la dirección de red de esa máquina. Y entonces, pues, cuando se habla de direcciones de red, solamente se dejan los octetos que identifican la red y los que identifican la máquina se deben dejar en cero. Entonces, en el ejemplo anterior habíamos visto que esta red, 192.168.1.3, son de tipo C. Por lo tanto, como es de tipo C, los tres primeros octetos identifican la red, o sea, 192.168.1. Esos son los que identifican la red. El último tres está identificando a una máquina, pero cuando se habla de direcciones de red, entonces los que identifican la máquina se dejan en cero. Entonces, para este caso, entonces sería que la dirección de red es 192.168.1.0, que es donde está la parte de la máquina. En este ejemplo, entonces, me preguntan, me dicen, la IP100.120.20, ¿es una dirección de máquina o de red? Bueno, como mencionaba, pues, las direcciones de máquina deben estar en cero. Estas direcciones, solamente la parte de la red debe tener números diferentes de cero. Sin mirar más profundamente, pues, todos los números están identificados por un, tienen un número, lo que significa que es una dirección de máquina. Sin embargo, pues, vale la pena revisar a qué tipo de red pertenece. Entonces, para eso, pues, identifico, busco cuál es el octeto más significativo, en este caso es el 100, y reviso en la tabla a ver a qué dirección pertenece. A qué tipo de red pertenece. Entonces, el número 100 está en el rango entre 1 y 127. Por lo tanto, esa red es de tipo A. Y las redes de tipo A, como les comentaba, entonces, se identifican por el primer octeto. Entonces, esta red es de tipo A. Si yo quisiera saber cuál es la dirección de red de esa máquina, pues, entonces, sería simplemente 100 y los del resto de números que pertenecen a la máquina deben estar en cero. Entonces, sería 100, cero, cero, cero. Si es la dirección de la red. Bueno, por ahora, eso es todo en este video. Ya continuaremos en la siguiente sesión sobre cómo utilizamos este tipo de direcciones. Muchas gracias.